Me tratas tan bien, me tratas tan mal Sabes que no aprendes a vivir, a veces te dueña bien Te voy a cantar, caja la presión en el alma Cada cual tiene un trinco en el otro Difícil que lleguemos a ponernos de nuevo Difícil que lleguemos a ponernos de nuevo